Buenos días queridos alumnos, buenos días queridos padres de familia, soy el profesor Esteban Matios Benavides, profesor del área de CTA con el curso de física para el día de hoy, y nuestro tema Movimiento Armónico Simple dirigido para el quinto año de secundaria. Muy bien, esa es full teoría, vamos a ver. ¿Qué dice? El estudio de las oscilaciones mecánicas es importante no solamente por su aplicación frecuente en la ingeniería, sino también por los resultados obtenidos, también pueden ser usados para estudios y aclaración de los fenómenos oscilatorios entre otras ramas de la física, tales como por ejemplo el estudio de las oscilaciones armónicas que experimentan los electrones en una antena de transmisión y el movimiento de las moléculas en torno a una posición de equilibrio en una red cristalina o el movimiento de moléculas sobre la superficie libre de los líquidos luego de una perturbación. Por lo expuesto, el MAS, que es Movimiento Armónico Simple, es de suma importancia ya que permite comprender algunos movimientos oscilatorios más complejos que se presentan en la naturaleza. Antes de entrar a analizar y describir el movimiento armónico simple, conoceremos algunos conceptos propios. Movimiento oscilatorio se caracteriza porque el movimiento se repite siguiendo la misma trayectoria de ida y vuelta. Se experimenta un movimiento de vaivén. Por ejemplo, el reloj de péndulo, un columpio, claro, es oscilatorio. Tiene un movimiento constante y repetitivo. Listo. Movimiento periódico, es aquel que se repite regularmente en intervalos de tiempos iguales. Por ejemplo, el movimiento de rotación de la Tierra, el movimiento de las agujas de reloj. Claro, el movimiento de rotación de la Tierra, ¿cuánto dura? 24 horas. Y el movimiento de las agujas de reloj dura 12 horas. De un reloj cronológico, obviamente, ¿no? Movimiento armónico, es aquel movimiento cuya posición es expresada en términos de seno y coseno. En la práctica, todo movimiento armónico es a la vez periódico. Muy bien. Observación, analicemos el movimiento de una eferita sujetada mediante un hilo. Ya está. La esfera, a ver, primera. La esfera completa una oscilación cuando desarrolla un movimiento completo. Es decir, cuando va del extremo A hacia el extremo C. Y luego retorna al inicio del C. Del A, perdón. A iniciar A. Entonces, primero, lo que voy a hacer es ir de AB, un cuarto de oscilación. De AC, media oscilación. De AC y CA es una oscilación. O sea, la oscilación es cuando regresa el punto original. Comienza en A, va C y luego regresa A. Es decir, una oscilación. Pero si llega solamente hasta C, es media oscilación. Y si va a la mitad, sería la cuarta parte de la oscilación. Es lo que quiere decir. El tiempo que debe transcurrir para que se repita, nuevamente, se denomina periodo. Muy bien. Un movimiento periódico no es necesariamente oscilatorio. Un movimiento oscilatorio no es necesariamente periódico. O sea, no es una bicondición. O sea, realmente es una condición. Fuerza elástica. Esas fuerzas se generan cuando se deforma un cuerpo, ¿no? Por lo que se distinguen. Fuerza deformadora. Es aquella fuerza que produce la deformación del cuerpo. Siempre tiene el sentido de deformación. Bueno, es como el resorte, ¿no? Fuerza recuperadora es la misma, ¿no? Genera en los cuerpos deformados si la deformación no supera el límite elástico. Bueno, si no supera el límite elástico, ahí tenemos las fuerzas. ¿Listo? ¿Qué es el movimiento armónico simple? Es un movimiento oscilatorio y periódico en línea recta. En el cual se cumplen las leyes de Hutt. Por ejemplo, analicemos un bloque en reposo ligado. Ahí está con el resorte. Alejamos una distancia. ¿Y qué va a pasar? Alejamos una distancia que va a pasar con el resorte. Se va a deformar. Eso es lo que te dice la ley de Hutt, ¿no? Y te dice que la fuerza vendría a ser igual a K por X. O sea, K vendría a ser la constante de elasticidad. O sea, la consistencia de resorte multiplicado por X. Que vendría a ser justamente la deformación. Ahí te lo dan, ¿no? Entonces, ahí lo que se está cumpliendo justamente es la ley de Hutt, ¿no? Entonces, la fuerza recuperadora va a hacer que el resorte vaya hacia adentro y haga una oscilación. Eso en términos físicos es un poquito muy pesado. Pero ya más o menos les explico en qué consiste, ¿no? Ya está. Listo. La ley de Hutt justamente consiste en ver la deformación del resorte. ¿No? Cuando yo empujo un resorte y el resorte sale disparado, esa fuerza de A está cumpliendo la ley de Hutt, ¿no? Listo. ¿Cuántos elementos del más? X, posición de la partícula respecto a la posición de equilibrio, llamado también elongación. Eso vendría a ser los elementos del movimiento armónico simple. Amplitud, la mayor elongación. Periodo, que también se escribe con la T mayúscula, es el tiempo utilizado para dar una vibración u oscilación. Ya está. Frecuencia, es el número de vibraciones completa por unidad de tiempo. Muy bien. Frecuencia normal, ¿cómo se calcula? Uno sobre el periodo. Y su unidad sería el Hertz. La frecuencia cíclica es 2pi sobre el periodo. 2pi por frecuencia. Eso vendría a ser justamente la velocidad angular. ¿No? Luego, ¿qué más tenemos? ¿Por qué el movimiento armónico simple se denomina... Bueno, ¿por qué el movimiento armónico simple se denomina armónico? Se denomina armónico porque está gobernado por fuerzas armónicas. ¿Cuáles son las funciones armónicas, perdón? El seno y el coseno. Listo. El coseno es el más. Bueno, acá vienen las ecuaciones más complicadas. El ángulo vendría a ser determinado por la velocidad angular por el tiempo. Es una de ellas. Otra. Y la ecuación de la posición. ¿En qué posición se va a encontrar el cuerpo? Va a ser igual a A por el seno de BW por T más el ángulo. Más un ángulo... Más un ángulo de referencia. En ese caso, no es el ángulo que va a formar. Pero fíjese, ¿cómo funciona? Donde BW, ¿qué vendría a ser? La velocidad angular. ¿Sí? BW vendría a ser la velocidad angular. Y la ecuación de la velocidad. ¿Cómo se calcula la velocidad? BW por A por coseno de BW por T más un ángulo de referencia. Entonces, ese BW vendría a ser la velocidad angular. ¿Sí? La velocidad angular. Hay que tener en cuenta eso. ¿Y cómo se calcula B? La velocidad angular por A por raíz cuadrada de A cuadrado menos X cuadrado. ¿Sí? Esas son fórmulas muy pesaditas. Como se pueden dar cuenta ustedes, acá les han puesto todas las fórmulas para llegar. Velocidad, aceleración, distancia. Pero son pesaditas porque el entendimiento se requiere de bastante conocimiento trigonométrico. Bastante. ¿No? Y ahora vamos a ver. ¿El periodo de oscilación depende de la amplitud? No. Depende de la masa y de la rigidez del resorte. ¿No? No depende de la amplitud. Depende de la masa y rigidez del resorte. Eso es lo que te dice en esa pregunta. ¿No? Entonces, ¿el periodo cuánto es? 2 pi por la raíz cuadrada de M sobre K. Esa es la fórmula para llegar al periodo en un movimiento oscilatorio. Y la velocidad angular sería, bueno, obviamente 2 pi por la frecuencia o 2 pi sobre el periodo, ¿no? Eso lo tenemos como ya definición. Entonces, tenemos que tener en cuenta las fórmulas que hemos visto anteriormente. De posición y las fórmulas de velocidad. Tenemos que tener en cuenta que la velocidad angular es 2 pi sobre el periodo. Y que el periodo vendría a ser 2 pi multiplicado por la raíz cuadrada de la masa por la constante. De elasticidad o dependiendo del problema que te aparezca, ¿no? Entonces, el movimiento oscilatorio no depende de la masa. Dicen, no depende de la amplitud. Solamente depende de la masa y de la rigidez del resorte. En el movimiento armónico simple, ¿la energía mecánica se conserva? Sí. ¿Y por qué se conserva? Porque se mantiene en movimiento armónico simple. Es una fuerza conservativa. Es una fuerza elástica. Y las fuerzas elásticas ya las habíamos visto, que son fuerzas conservativas. Y en un péndulo simple ya tenemos justamente aquí nuestras definiciones. El periodo vendría a ser 2 pi por la longitud del péndulo entre la gravedad. Eso vendría a ser justamente mi fórmula para allá, mi movimiento, mi periodo usando el péndulo y la longitud. Muy bien. Después de todas esas definiciones que... ¡Ah, fue que está muy fuerte! Después de que veían todo eso, vamos a ver justamente un problema. Me dicen, de la ecuación de posición... A ver, de la ecuación de la posición del movimiento armónico simple, x igual a 50 por seno de 3t más pi medios metros, calcule el periodo de oscilación. ¿Cómo se calcula el periodo? El periodo se calcula, y lo hemos visto también, 2 pi sobre la velocidad angular. Entonces, profe, ¿cuál es la velocidad angular? ¿Se acuerdan ustedes en la formulita que había un v doble? Ya. Ese v doble vendría a ser justamente el que acompaña al t. A esa variable t que ustedes van a dar, que le van a dar a ustedes en el problema, ese vendría a ser la velocidad angular. Entonces, ese 3 lo vas a colocar acá, y tendrías tu periodo que es 2 pi sobre 3. Nada más. Así de simple. Lo que pasa es que los nombres asustan, y las fórmulas también, por esa razón de que te complicas. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo diferente. Ajá. En la ecuación, en el momento más rico siempre, tenemos x es igual a 30 por seno de 5t más pi sextos metros. Calcule el periodo de oscilación en segundos. Ya pues. Mira, la fórmula dice que la posición se escribe como a por seno del ángulo por t más el angulito. Bueno, seno por velocidad angular por t más el angulito de referencia. Entonces, este v doble vendría a ser la velocidad angular. En este caso, el v doble sería 5. ¿Ya vieron? Entonces, el v doble sería 5 y el periodo es t. ¿Y cómo se calcula t? 2 pi sobre v doble. Lo hemos visto en la parte teórica. Entonces, 2 pi sobre la velocidad angular. ¿Cuánto vale la velocidad angular? A ver, miramos acostado del seno. Ah, es el 5 de acá. Sí, esa es la velocidad angular. Y te daría 2 pi quintos. Fácil. Pero, ya se se complicó. Me están pidiendo otra cosa. Ya, vamos a ver. De la siguiente ecuación de posición de movimiento arbólico simple, me dice, enuncia la ecuación de la velocidad. Me dicen que x es igual a 20 por seno de 4t más v doble más pi tercios. ¿No? Ya, tenemos eso. Me dicen que x, ¿qué vendría a ser? Ojo, te dan la posición. 20 seno de 4t más pi tercios. Correcto. Me están pidiendo la velocidad. Entonces, tenemos que identificar. La fórmula dice, la fórmula de la posición es solamente a. Si ustedes se dan cuenta en el problema anterior, es a. Y acá por fórmula sería ¿cuánto? 4, o sea, yo a esta fórmula de acá, le voy a agregar la velocidad angular. Acá está. ¿Ve? ¿Ya vieron? Acá está la velocidad angular. Sale. Sería 4, 20, seno. Yo no sería seno, acá sería coseno ya. Acá sería coseno. ¿Sí? ¿Sí? Y ya está. Entonces, sería coseno. Ajá, acá tenía que ser coseno. Y en la fórmula dice que es coseno. ¿Sí? Es coseno. Entonces, ¿cuál sería la velocidad angular? La velocidad, perdón, del movimiento armónico simple, la ecuación de la velocidad sería 80 coseno de 4t más pi tercios. Acuérdense, miren, tal como está acá. Ahora, ¿qué quiere decir? Que si te dan a ti la posición, lo único que tú tienes que hacer es sacar la velocidad angular adelante y se acabó. Multiplicas 4 por 20, 80. Se acabó. Y le cambias de seno a coseno. Fácil. Un cuerpo tiene un movimiento armónico simple con una amplitud de 12 centímetros, una frecuencia de 4 Hz. Calcula su velocidad máxima. Para llegar a su velocidad máxima, lo único que tengo que hacer es multiplicar la velocidad angular por la amplitud. ¿Sí? Entonces, las frecuencias son 4 Hz. La amplitud son 12 centímetros. Pero yo lo tengo que convertir todo a metros, pues, porque la unidad es metro por segundo, ¿no? Entonces, 12 centímetros es 0,12 metros. Conversión. Es dividida entre 100. Velocidad máxima. Muy bien. En primer lugar, tengo que hallar yo justamente la velocidad angular. Y para llegar a la velocidad angular, lo hemos visto en las fórmulas de teoría. La velocidad angular es igual a 2 veces 2 pi por la frecuencia. Y las frecuencias son 4 Hz. 2 por 4 sea 8 pi. La velocidad angular es 8. Por lo tanto, la velocidad máxima sería 4 por A. Bueno, W por A, perdón. En este caso sería 8 pi, que es la velocidad angular, multiplicado por 0,12. Al operar eso me da 0,96 pi metros por segundo. ¿Ya vieron? 2 pi metros por... No, 0,96 pi metros por segundo. ¿Ya vieron? Y vamos al último problema. ¿Cuál es la longitud del pendulio del periodo de 6 segundos, no? Entonces, tengo... El periodo es 2 pi sobre la longitud sobre la gravedad. Esa es la otra fórmula, ¿no? Cuando no te dan más, te dan solamente longitud y la gravedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que el periodo es 6. Muy bien, 2 pi. La longitud no la sé. Pero, ¿por qué ha puesto 2 pi? Es que aproximadamente 2 pi vendría a ser el valor de la gravedad. ¿Sí? Ojo, hay que tener como referencia. Pi al cuadrado, perdón. Es aproximadamente el valor de la gravedad. Por eso que le ponen pi al cuadrado. Luego, simplificando, tendríamos... Que vale 3, sería 9, ¿no? ¿Por qué razón? A ver, sacamos raíz cuadrada de los dos. Tendríamos pi. 2 pi entre pi, se van los pi, te daría 2. 2 pasa a dividir, 6 entre 2 me da 3. Y luego lo elevó al cuadrado. 3 al cuadrado, ¿cuánto me da? 9. ¿Ya vieron? Fácil. Listo, muchachos. Ustedes van a realizar un mapa conceptual sobre el tema movimiento armónico simple. Acá se lo estoy colocando. Un mapa conceptual sobre el tema movimiento armónico simple. Y eso solamente le va a dar derecho a 4 ejercicios. ¿Sí? ¿Cuánto nos tienen que presentar la próxima semana? 4 ejercicios para la próxima semana. Con su mapa conceptual sobre el tema movimiento armónico simple. 4 ejercicios de acá. De acá para la otra semana. Y hasta estos 3 temas que hemos visto de física. Vienen en nuestro examen mensual número 1. Practíquenlo por favor. Leigan bien la teoría. Ojo, se lo voy diciendo desde ahora. Miren bien la parte teórica. De ahí vienen bastantes preguntas. Nos vemos hasta el día lunes. Tengan un buen fin de semana. Y sigan las recomendaciones que mi estudio y salud nos brinda para poder estar bien. Cuídense. Chao.